Bueno, pues mañana de formación para la pelota no se mancha y qué mejor, pues hacerlo con los mejores como nos gusta rodearnos. Vamos a empezar por José Antonio Valle, Adri Martiño, creo que más que conocidos los dos en el mundo del fútbol sala y sobre todo en la formación. Y, no sé, la pregunta para los dos, ¿qué es esta locura de Bamar? ¿Qué es esta locura de la formación que os habéis montado? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Bueno, una locura, más que una locura, es un proyecto, ¿no? Que hace ya unos años comenzamos Adrián Martiño y yo, José Antonio Valle. Bueno, vimos que la formación de entrenador tenía ciertas carencias y nos lanzamos ahí. Tenemos varias vertientes, escuelas de fútbol sala, por otro lado también las formaciones que hacemos presenciales y online y también servicios deportivos que haremos a entrenadores. Por lo cual, a partir de ahí, desarrollar todo ese modelo de negocio. Adri, ¿hacia dónde quiere llegar la escuela? ¿Dónde queréis llegar? ¿Cuál es vuestro objetivo? Bueno, al final un poco lo que comentaba ayer, ¿no? Al final es todo alrededor de la formación de entrenador, pues ir creciendo en base a realizar cursos específicos dentro de contextos universitarios, que es lo que estamos haciendo ahora, este tipo de formaciones, este clínico que hacemos todos los años, la formación en cuanto a edades tempranas, ¿no? En la escuela que tenemos dentro de los colegios. Un poco desde esas vertientes, pues expandir ese modelo de negocio que comentaba allí. Y sobre todo, ya no negocio, sino ese modelo formativo que cuando nos tocó empezar nosotros, pues echábamos en falta, ¿no? Porque al final, pues vemos que hay carencias, ¿no? En ese tipo de ámbitos y que es complicado acceder a una formación reglada y formal, ¿no? Dentro de nuestro deporte, ¿no? A ver, en esta última época nos estamos cojando que el fútbol sala nos está aburriendo, digamos así. No sé por qué nos aburre, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay juego de ataque, porque es todo cada día más posicional. Desde la formación, ¿cómo podéis ayudar para que todo esto sea más vistoso y el público y los espectadores nos atraigan más? Y a que a los niños, al final, dejen los campos verdes y se vengan a estas pistas de goma o a las pistas de parque. Bueno, yo creo que nuestra labor es la de intentar formar lo más y mejor posible a los entrenadores. A partir de ahí, si tenemos entrenadores formados, creo que creceremos. Yo creo que el valor añadido que tiene que tener un club deportivo, una escuela deportiva, son sus entrenadores, sus monitores. Si los forman, si promueven la formación interna, si promueven el reciclaje y que día a día sigan evolucionando, al fin y al cabo eso va a revertir en los jugadores, ¿no? Yo creo que es una cadena. Por eso nuestra parte, nuestro granito de arena es intentar que esos entrenadores, como decía Adrián, tienen ciertas carencias, las vayan consiguiendo poco a poco. Vale, y con tu permiso, para acabar. Adri, se acaba la temporada de Anacolgón, se ha comunicado que no sigues en Anacolgón. ¿Cuál es el futuro de Adri? ¿Qué es lo que quieres en un futuro? ¿Te dedicas a la formación esta en la formación o a ti te gusta? Yo sé que te gusta el rock and roll de los banquillos. Adri. Hombre, yo voy a seguir entrenando, claro. Ahora el futuro es la Copa de España que tenemos en dos semanas, ¿no? Acabar la temporada de Anacolgón como dios mal. Que es un reto, pues, que para nosotros es mayúsculo y que tenemos mucha ilusión en eso. Y luego, pues, lo que nos toca a los entrenadores muchas veces en junio, ¿no? Pues, pues, esperar, ¿no? Ver un poco las opciones que hay y seguir entrenando porque aquí nos tenemos, o sea, nosotros todo lo que conlleva la formación, todo lo que conlleva, todo nace de ahí, ¿no? De estar en la pista y de seguir trabajando en lo que nos gusta, ¿no? Que es verdad que, como decimos a veces, ¿no? Que somos unos privilegiados porque todo esto que vemos aquí lo podemos llevar a cabo entre semana, ¿no? Y que trabajamos para ser mejores ahí, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, pues, esperar a todo lo que va apareciendo, que, pues, por suerte, pues, van surgiendo cosas y surgirán más, supongo, espero, y disfrutar otro año más, ¿no? En las fiestas de año que viene. Y si no, pues, un año esperando a ver lo que gara. Eso, eso. Al final es, yo creo que todos los entrenadores tenemos claro que algún año nos va a tocar dar un paso a un lado. Porque es parte de nuestra profesión. Entonces, bueno, pues, espero que no sea el siguiente. Y si lo es, pues, esto tiene, esto es muy largo, ¿no? Hay muchos caminos y la temporada son muy largas también. No, y ya no solo eso. Ojalá que todos los entrenadores que empiecen el año lo acaben. Ojalá. Por el bien de todos, ¿no? Pero, pero, si no, pues, tengo que un año para otra cosa, para trabajar en otras líneas y esperar el siguiente. Bueno, yo confío en que después de ganar la Copa, ojalá, pues, surjan buenas cosas y lo pasemos bien el año que viene otra vez. Bueno, aquí ha dejado la noticia. Adri va a ganar la Copa Femenina. Hombre, pues, si no, me quedo aquí. Me queda bien burera porque está cerquita de casa, pero, 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 o vamos a ganar o nos quedamos de paseo. Nos quedamos aquí de fin de semana, ¿no? Pues, nada, que muchísimas gracias, tanto a Valle como a Adrián, por habernos invitado aquí a esta formación. Porque yo creo que para hablar de futbol sala hay que aprender. Y para aprender, pues, bueno, pues, qué mejor que hacerlo con los mejores. Así que muchísimas gracias por vuestra invitación. A ti, Mario. A ti, Mario. Gracias, Adri. Muchas gracias.